El Papa Francisco finalizó su sexta gira por América Latina con una misa multitudinaria en Lima. Carismático y cercano, Francisco causó furor entre los fieles peruanos que lo acompañaron en masa en cada desplazamiento en el Papamóvil y en sus celebraciones religiosas, en particular la misa oficiada en la base aérea Las Palmas de Lima, donde se calcula que hubo más de medio millón de personas. Sin embargo, el Papa no esquivó cuestiones espinosas y fue enérgico en sus críticas frente al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. La corrupción. ¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social? Un fenómeno que lo infecta a todo. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. La pérdida de selvas y bosques implica no sólo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino de la pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema. En Puerto Maldonado, capital del departamento amazónico peruano de Madre de Dios y una de las zonas más azotadas por la minería ilegal y la trata de personas, el Papa se reunió con los indígenas de la Amazonía y condenó la destrucción del medio ambiente. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades. No podemos pensarla como dos instancias distintas. A modo de ejemplo, la minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas. Los bosques y ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Este proceso de degradación conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros, sometiéndolos a la trata, nueva forma de esclavitud, al trabajo informal, a la delincuencia y a otros males que afectan gravemente su dignidad y a la vez la dignidad de esta nación. Su paso por Perú, un país donde el número de católicos se sitúa en alrededor del 70%, fue mucho más llevadero que su etapa anterior en Chile, donde el pontífice tuvo que enfrentar el tema de los abusos sexuales clericales de religiosos en el país. A la quema de tres iglesias y a las permanentes críticas de víctimas, se sumó la controvertida declaración de Francisco a un periodista que al preguntarle por el polémico obispo Juan Barros acusado de encubrir al sacerdote abusador Fernando Caradima, dijo que eran todo calumnias. El posicionamiento del papa provocó críticas incluso en su círculo cercano y de confianza. El cardenal Shonomali, mayor asesor papal de la cuestión sobre los abusos sexuales clericales, criticó al líder de la iglesia católica y dijo que es comprensible que las palabras del papa hayan causado rechazo en el país. Con información de Heriberto Araujo, enviado, Notimex.